Y del mar a los cielos, acompañamos ahora a un ave del desierto que tiene en Orduña una nueva misión. Servir y ayudar a las personas que tienen discapacidad. Conocemos los beneficios de realizar terapias con algunos animales, como los caballos, los perros o incluso los delfines. Pero hoy vamos a asistir a una sesión muy especial con un animal que os sorprenderá. Aseri Natura es la única empresa en Euskadi en utilizar aves rapaces para estimular a personas con diversidad funcional, física o sensorial. Os presento a Dori, un águila de Harris con la que hoy vamos a visitar un centro muy especial. Lo vemos ahora. Dori es un águila o aguililla de Harris y utilizamos esta especie por su docilidad. Es una especie, un ave de presa que se educa y se adiestra dentro de las aves de presa, dentro del mundo de las aves de presa, muy fácil. ¿Cómo trabajáis con este tipo de aves? ¿Qué ejercicios hacéis? Bueno, pues todos los ejercicios que hacemos incluimos a personas dentro de los ejercicios. De manera que las aves consideren las personas compañeras en ese ejercicio y llegan incluso a relacionar las personas con comida. Nosotros hacemos ejercicios muy básicos. Volamos de guante a guante, de este guante a otro guante. Volamos siempre por encima de sus cabezas, les dejamos que les toquen. ¿Entonces te la llevas? Yo me la llevo a mi casa. Sí, que se la llevo. ¿No te da nada de miedo? ¿No te da nada de miedo? No, no, me encantan todos los animales. Se trata de estimular con esos ejercicios sus sentidos, ¿no? Eso es. Al final en un taller de estimulación cognitiva lo que tratamos es estimular sentidos de los que están en la actividad. Como son la vista, nada más ver el águila, emociones. Es sacarles de esa rutina para que ese momento lo desarrolle cada uno de la manera que tenga que desarrollarlo. Este tipo de colectivos, colectivos de diversidad funcional, para mí es un colectivo muy agradecido. O sea, nosotros estamos encantados de trabajar con estas personas porque te dicen, oye, ¿y mañana cuándo vuelves? O ¿cuándo vais a volver? O ¿tienes más pájaros? O sea, les encanta. Y a Dori seguro que también, ¿no? A Dori le encanta. Cada vez que viene se lo pasa pipa y come lo que quiere, así que... ¡Gracias!